Bueno, Dani Chicos, ¿cómo nos damos cuenta que la imagen está agregada? Tiene que estar esta imagen, que es la que habíamos hablado, en algún lado de la máquina Probablemente esté abajo a la izquierda, si siguieron tal cual los pasos que les dijeron ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hace la imagen? La imagen es mágica Como ustedes la imagen la agregaron dentro de su sitio web Al momento en que esa imagen se muestra La imagen automáticamente detecta la url de su página web Esa url de su página web le va a identificar a vos Y va a contar a vos la visita ¿Sí? Y después con un mecanismo neuromático de programación Empiezo a procesar la visita que ocurre todo el tiempo Y después con un mecanismo neuromático de programación Y después con un mecanismo Y después con un mecanismo